Tiene que ver con todo lo que es licencias de alcoholes, todo lo que va con expedios, restaurantes, bares, antros, misceláneas, todos los que venden bebidas alcohólicas. Esta comisión, en esta administración hemos estado, como decimos, muy movida, hemos tenido mucho trabajo, dado que ustedes recordarán que en esta región vivimos hace años momentos de incertidumbre en cuestión de la inseguridad y se cerraron muchos negocios. En esta administración en la que hemos recuperado la tranquilidad de la ciudad, pues ha dado motivo en ese aspecto para que la gente nuevamente busque salir, se han abierto muchos negocios, lo que está en el corredor de La Colón, lo que es el corredor económico del Boulevard Independencia, allá para Senderos, el Paseo de la Rosita se ha reactivado. Claro, todo esto lo hemos hecho cuidando en que cada negocio que se abre y que va a vender bebidas alcohólicas cumpla con los requisitos establecidos por el reglamento municipal y por la ley estatal. La comisión nos reunimos mínimo una vez por mes para revisar, analizar expedientes que hayan llegado solicitando la apertura o en algunos casos la venta de alcohol. Lo analizamos en la comisión, somos siete y dentro de ello vamos viendo quienes cumplen con los requisitos y en su momento autorizar dichos expedientes. Esto también significa ingresos para el municipio. En la actualidad hemos autorizado 25 licencias nuevas, certificaciones de licencias nuevas, pero lo que hemos cuidado es que no sean ventas nada más de licencias a particulares, sino que para cuidar el detalle del lavado de dinero y todo ello, o sea, aspectos que se han señalado por la misma sociedad, lo hemos hecho a empresas comerciales que tienen que ver con la venta que dentro de su giro también venden alcohol, como cuales las cadenas comerciales que se han establecido que han abierto tiendas en estos últimos tres años y tiendas de conveniencia. Para no manejar marcas, pues tiendas de autoservicio se han abierto alrededor de 12, tiendas de conveniencia, pues ha habido bastantes en esas cadenas, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos que no tienen la exclusividad de una marca de venta de cerveza, pues compran su propia licencia. Las demás licencias existentes son las que ya había y que pagan su refrendo año con año, que son de las dos cervecerías que hay aquí en la región, en cuestión de las marcas, que también omito el nombre para evitar comerciales, pero ellos son los dueños de esas licencias, pero todas están en regla porque han pagado el refrendo anual. Exacto, profesor Gerardo Alba Castillo, esta es como presidente de esta comisión, pero no transforma parte como secretario, como vocal, ¿de cuál es la María? De la Comisión del Agua estoy como secretario, que también ha sido una comisión con bastante trabajo. Esta administración, ustedes se dan cuenta, los medios, hemos estado muy activos en todos los aspectos del trabajo que tienen que ver con la administración municipal. La Comisión del Agua, pues es un trabajo muy largo que ha realizado CIMAS, la perforación, me quedé yo en la cuestión de 16 pozos, a lo mejor ahorita ya estoy equivocado, si ya damos en 17, 18 pozos, para tratar de abastecer de agua aquí en el municipio. Muy cierto es que en este tiempo la presión del agua baja bastante porque es cuando más uso se tiene, cuando más ocupa la gente en estos tiempos, en este tiempo de calor, en el tiempo de verano, pero se ha tratado de dar abastecimiento. Ahí, cuando iniciamos esta administración, CIMAS inició con números rojos, hoy opera con números negros, hoy tiene muy buenas cuentas, tiene mucho que informar a la ciudadanía respecto al buen manejo de esta dependencia del municipio y que, bueno, también soy el secretario en esa comisión. Pertenezco a la Comisión de Educación y Cultura, pues como maestro que soy, el alcalde desde que iniciamos también me integró en esa comisión, que también ha sido una comisión con bastante, con bastante proyección. Hemos trabajado muy bien con la presidenta de la comisión. Ha habido muchos actos culturales, las escuelas han sido apoyadas en infraestructura, apoyadas en cuestión de visitas de museos, de visitas al planetario, de visitas a los parques aquí de la localidad. En cuestión de cultura, de educación y cultura, pertenezco a la Comisión del Deporte, que ha tenido que ver también en su trabajo con lo que es la línea verde, con lo que es la jabonera, con el metroparque en el río Nazas, entre otras comisiones a las que pertenezco. Entonces, yo estoy muy contento del trabajo que hemos realizado. Yo sé que la ciudadanía sigue esperando más, pero siempre les decimos que se tenga confianza en que lo que estamos haciendo, tratamos de hacerlo bien todo apegado al reglamento. En el caso de la comisión que presido, a veces hay señalamientos en que ya hay mucho negocio que se ha abierto, no olvidemos que antes de la inseguridad había más que cerraron por esta situación. Y cuando una miscelánea vende, un expendio se abre para vender alcohol, recordemos que lo hacemos con la idea de que no haya clandestinos vendiendo, porque una miscelánea que está establecida, un negocio que está establecido como un expendio, un restaurante, pagan sus impuestos, son ingresos al municipio y un clandestino, no. De todas maneras, vende en horarios que no están dentro del reglamento y además no paga los impuestos. Están ganando dos días de yo. Más ganas gratis.